Yo estoy estudiando la licenciatura en trabajo social, actualmente cursando quinto año y además realizando las prácticas pre-profesionales, que en eso estamos todavía en un proceso, pero ya finalizando por ese lado. Y me emociona que ya queda poco y que no solamente eso, sino que me emociona que hay un reconocimiento. Eso también es bueno. Cumplimos el octavo ciclo lectivo de la educación universitaria en contexto de encierro y estamos trabajando en este momento básicamente en profundizar el trabajo con los estudiantes detenidos. En los aspectos ya académicos obviamente los llevamos hace tiempo, pero en este momento estamos tratando de trabajar en las áreas de psicopedagogía. Hay estudiantes que tienen muy buen rendimiento académico, hay estudiantes que están con promedio por encima de nueve, por ejemplo, en carreras como Derecho. Que te reconozcan por el esfuerzo, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por la lucha, que además son luchas internas que uno tiene aquí adentro, luchas internas cuando me refiero a uno mismo, ¿no? Luchar contra esos miedos, esas cosas que se generan desde afuera hacia adentro. ¡Gracias! ¡Gracias!